Y amigos fanáticos, así se encuentran las posiciones en la LPB. El equipo marinos de Anzuategui se afianza en el primer lugar con 24 juegos ganados y 6 perdidos. En el segundo lugar, Cocodrilos de Caracas a 2 juegos. En el tercer lugar, Gigantes de Guayana a 5 juegos. En el cuarto lugar, El Expreso Azul, Trotamundos de Carabobo a 7 juegos. Guayquerías de Nueva Esparta en el quinto lugar a 8 juegos. Empatados con Bucaneros de La Guaira, quien se encuentra también a 8 juegos. Y fuera de la clasificación, el equipo Gaiteros del Zulia a 12 juegos. Seguido el equipo Guaros de Lara, quien está a 14 juegos. Panteras de Miranda y Toro cierran la clasificación a 16 y a 18 juegos respectivamente. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Y en esta oportunidad, nos acompaña el jugador de la octava semana de la LPB. Nada más y nada menos que el importado de Gaiteros del Zulia, el piloto Donald Sims. Señor Sims, bienvenido de nuevo a Desde las Gradas. ¿Cómo se siente ahora mismo sabiendo que usted es el jugador de esta semana? Oh, me siento bien, es un gran logro, pero sabes, solo estoy listo para jugar esta noche. Voy a dejar todo detrás de mí y solo quiero venir aquí a hacer lo mejor de mí y ganar esta noche para nuestro equipo. Todos los reporteros de deportes piensan que usted debió ser elegido antes como jugador de la semana. ¿Cuál cree usted que sea la razón que tan tarde en la temporada haya sido elegido como jugador de la semana? Creo que es porque tuvimos dos grandes victorias seguidas. Yo creo que fue porque dividimos dos series y luego ganamos dos juegos seguidos. Yo creo que eso fue grande, eso demuestra lo que es el equipo, demuestra lo grandes que somos. Ya sabes, ganar algunos juegos. Yo creo que me dieron el premio porque ganamos dos grandes juegos. ¿Cómo cree usted que este cambio en la gerencia del equipo pueda afectar el desempeño de usted y de los otros jugadores? Oh, es una situación difícil, pero tienes que poner eso detrás de ti, tienes que hacerlo como si fueran negocios, ser profesional, venir aquí, hacer tu trabajo y sin importar la gerencia. Yo voy a tratar de hacer lo que he estado haciendo, jugar duro y llevar al equipo a una victoria. La primera vez que vino acá en la práctica, antes del comienzo de la temporada, nos dijo que usted iba a demostrar a todos los fans que usted era un gran jugador. Y a esta altura de la temporada lo ha demostrado y esta semana es especial. ¿Qué le puede decir a esos fanáticos que han creído en usted desde el primer juego? Solo quiero decirles gracias, pero el espectáculo no ha terminado. Quiero jugar con mi corazón todas las noches y tener buenos resultados. ¿Piensa usted regresar el próximo año? Bueno, me encantaría, la gerencia ha hablado conmigo, la situación es buenísima, creo que sí. Estamos esperando y vamos a ver, pero me encantaría. Bueno, muchas gracias señor Sims, siempre es un placer tenerlo acá. Nosotros continuamos con más desde las gradas. El señor Donald Sims ha sido electo como el jugador de la octava semana de la Liga Profesional de Baloncesto. El señor Sims, ex piloto de Gaiteros del Zulia, obtuvo un promedio de 27.5 puntos por partido, 7.7 asistencias por juego, 64% en tiros de cancha, 48% en tiros de 3 puntos, encestando 12 de 25 disparos y lideró dos victorias consecutivas del equipo furrero. Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas y en esta oportunidad nos acompaña el centro de Gaiteros del Zulia, el norteamericano Torrey Brax, quien está de regreso hoy con Gaiteros del Zulia y nos va a contar un poco acerca de su experiencia volviendo a Gaiteros del Zulia. Señor Torrey, bienvenido de nuevo a nuestro programa. ¿Cómo se siente volviendo hoy con Gaiteros del Zulia? Me siento bastante bien, ¿sabes? Estoy feliz de regresar, estoy muy contento de estar aquí con el equipo. Quiero tener acción en los play-offs, así que quiero ver en qué puede ayudar al equipo para clasificar. Hemos escuchado desde las noticias que usted había dejado al equipo porque tenía una lesión en su pantorrilla izquierda. ¿Es de acierto o usted tuvo una diferencia con la gerencia antigua del equipo? No, tuve una lesión, no tuve diferencia con la gerencia. Me hicieron saber el cambio de la gerencia estando en casa, ni siquiera sabía que habían cambiado la gerencia. Si tuve una lesión, no tuve problemas con la gerencia. ¿Cómo se siente acerca de la lesión? ¿Está usted bien? ¿Usted se ve bien? Estoy bien, estoy bien. No estoy 100%, pero nadie lo está a esta altura de la temporada. Solo tengo que jugar con un poquito de dolor y voy a divertirme bastante. La gerencia de Gaiteros nos dijo que usted iba a volver con Gaiteros el próximo año. ¿Usted quiere volver con Gaiteros el próximo año? Sí, bueno, yo lo deseo. Bueno, hay un año de aquí a allá, pero yo espero que sí. ¿Usted cree que Gaiteros el Zulia en esta altura de la temporada pueda calcificar? Sí, sí lo creo. ¿Qué va a hacer usted para lograr eso? Para lograr eso. Voy a jugar duro. Si logramos tener las bendiciones, vamos a llegar allá. Envíele un mensaje a esos fanáticos que han creído usted desde la primera vez que vino a Maracaibo con jugar con Gaiteros el Zulia. Estoy de regreso. Gracias, señor Brax. Y nosotros continuamos con más desde las gradas. El señor Torrey Brax es centro de Gaiteros el Zulia, midiendo 2.3 metros y pesando 111 kilos. Se destaca la fuerza de su juego, tiene experiencia con varios equipos NBA y fue el jugador más valioso de la Liga Profesional de Baloncesto en el año 2009 con Guaros del Ara. Desde las gradas. Desde las gradas. Ambre Marín desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más desde las gradas.